Escorpio. Para los escorpianos, fíjense, me salen estas dos cartas a la vez. Y una de las cosas importantes que hay que estar aquí bien pendiente es cuidado con el dinero, cuidado con las pérdidas materiales. El celular, la computadora, esos artículos electrónicos que tienen pendiente por allí, cuidado con que te roben o se pierda un bolso, donde hay cosas importantes o donde guardas bienes materiales o el dinero, porque me sale una energía un poquito estancada. Si tú quieres hoy evitar que esto salga por allí, si eres del signo de escorpión, entonces traten lo posible de cargar algún tipo de cristal, un cuarzo verde o un jade, son perfectos para esto, o una acerina para que recoja la energía. Si se reventó, le das las gracias, lo entierras, lo pones en un árbol y evitas esta energía. También me dice que hay que tener cuidado con alergias, pero sobre todo con esa parte respiratoria, porque es el área sensible en este día. Y eso me habla de tristezas y preocupaciones que tienes allí. Vamos a evitar esta energía que está un poquito estancada para los escorpianos y así aprovechamos que todo se comience a mover a tu favor.